Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a gestionar todos los contactos de tu iPhone con esta herramienta, este programa llamado iCareFone, que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen, para que lo prueben y posteriormente lo compren. Una vez que lo hayan instalado, le dan clic derecho, ejecutar como administrador en el caso de que tengan Windows y conectamos el dispositivo a nuestra computadora con el cable USB. Vamos a ver posteriormente esta interfaz que es la del programa y aquí es donde vamos a poder gestionar todo. Simplemente le damos clic en el apartado de contactos que es este símbolo que ven en pantalla y acá es donde vamos a poder gestionar nuestros contactos. Muy importante tener la sección de iCloud desactivada, para ello nos vamos hasta la configuración, luego nos vamos hasta nuestro perfil, seleccionamos iCloud y aquí en iCloud vamos a ubicar el apartado de los contactos para poderlo desactivar y poder visualizar los contactos que tenemos en nuestro dispositivo en iCareFone. Le vamos a mantener en mi iPhone, en mi iPad, dependiendo del dispositivo que esté conectado y luego le damos al botón de reintentar para que iCareFone nos muestre los contactos que tengamos en nuestro dispositivo. Una vez acá, vamos a poder visualizar todos los contactos que nosotros tenemos y aquí vamos a poderlos gestionar. Podemos aquí simplemente seleccionar un contacto para poder ver la información del mismo. La información va a aparecer en el lado derecho del programa. Otra cosa que también podemos hacer es crear un nuevo contacto dándole clic donde dice nuevo contacto y agregar la información del contacto que queremos agregar, como nombre, apellido, empresa, número de teléfono o incluso una nota si así lo deseamos. Otra cosa que podemos hacer en este mismo apartado es darle clic a esta imagen gris para seleccionar una foto o una imagen para este contacto. que vamos a crear. Le damos a guardar y automáticamente el programa nos crea el contacto y ya desde aquí mismo podemos buscar el contacto que hemos creado para verificar si el contacto se ha creado, que aquí está toda la información. Ahora, si lo que queremos es exportar este contacto a nuestra computadora, le damos clic a exportar para copiarlo y aquí vamos a seleccionar Vicar o CSV. Una vez seleccionado el formato, vamos a ubicar la carpeta en donde queremos copiar el contacto y le damos a guardar. El contacto se copia a esa ruta, en este caso yo lo he copiado como Vicar en formato BCF, pero también lo voy a exportar en formato CSV para que noten la diferencia. Voy a seleccionar la misma ruta, lo voy a guardar y el contacto se copia. Ahora, desde el programa también podemos eliminar los contactos simplemente seleccionándolos, ya sea uno o varios y le damos clic posteriormente a la opción que dice eliminar para eliminar el contacto o los contactos que estén seleccionados. A continuación les voy a enseñar a importar los contactos que tenga guardado en su computadora. Para ello le damos clic al botón que dice importar y vamos a seleccionar la ruta en donde están guardados los archivos o los contactos. Lo seleccionamos y posteriormente le damos abrir. Yo voy a seleccionar primero el formato CSV para que noten la diferencia. Le damos OK y aquí vamos a ubicar el contacto que hemos transferido y como pueden observar se ha copiado satisfactoriamente pero sin la imagen, sin la foto del contacto. Ahora les quiero mostrar el otro formato. Vamos a importar el contacto BCF, le damos abrir y una vez que se haya transferido vamos a ubicar el contacto y podemos notar la diferencia ya que se ha copiado satisfactoriamente pero con la imagen y la foto del contacto. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Voy a buscar un contacto para que vean que no lo tengo en mi iPhone pero si lo tengo en la computadora, ubico el archivo, el contacto, le doy a abrir y posteriormente se hace la transferencia. Luego vamos a tener el contacto copiado de nuestra computadora a nuestro dispositivo sin ningún problema y aquí lo podemos ubicar en este apartado, en el apartado del programa pero también lo podemos ubicar en nuestro dispositivo una vez realizada la transferencia. Ya por último les quiero enseñar la opción de fusionar en donde el programa nos detecta los contactos que están repetidos para unificarlos. Aquí podemos seleccionarlos y luego darle a la opción de fusionar pero antes quiero buscar este contacto para que vean que efectivamente se encuentra repetido tres veces como me muestra el programa. Esto lo va a detectar automáticamente. Nosotros simplemente le tenemos que dar clic donde dice fusionar. Vamos a seleccionar esos contactos que queremos unificar, le damos fusionar y automáticamente el programa nos va a unificar todos esos contactos repetidos, nos los va a fusionar y nos va a dejar solamente un solo contacto. Pero bueno, yo el video se lo dejo hasta acá. Recuerden que este software estará en la descripción del video.